... Buenos días Venezuela, nuevamente con usted aquí encendido. Hola Prasa, muy buenos días. Buenos días Ana Rosa. Bueno, hoy vamos a hablar de esa tierra, de la tierra de Pablo Neruda, de Víctor Jara, de Salvador Allende, de Chile. Hoy tenemos invitado, de verdad nos prestigia hoy, Alejandro Navarro, candidato presidencial del partido país, senador chileno, presidente de la Comisión de Ambiente, ¿no? ¿Derechos humanos ahora? Derechos humanos de Chile, del Parlamento chileno, de esos derechos humanos. Anoche veía un video que decía Estados Unidos versus Allende, en Telesur, y había una frase que recogía algunos testimonios, que es la que quiero comenzar este programa, de la deuda social y política que todavía existe en Chile. Usted tenía 15 años cuando llegó la dictadura a su país, 30 años cuando terminaba la dictadura, vivió un tercio de su vida bajo la dictadura, ahorita tiene casi poco más de 15 años más en lo que se dice democracia, pero todavía hay una deuda social y política muy dura. Por ejemplo, la constitución chilena sigue siendo la constitución de Pinochet. ¿Qué nos dice eso? Sí, buenos días. A la Rosa Frazo, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que tenemos una deuda en el elemento más esencial que rige la vida de los pueblos, que es la constitución. La constitución que rige hoy día en Chile es la constitución de Pinochet. Allí está la constitución del 80, que no fue votada legalmente, que no fue discutida ni por el Parlamento ni por el pueblo. Y es una constitución de carácter monárquico presidencial que no establece ni una sola instancia de participación de la ciudadanía, ni una sola instancia. Es una monarquía presidencial que estrecha los márgenes para el desenvolvimiento actual de la democracia. Por tanto, una de las tareas principales que la ciudadanía, el 66% de los chilenos, dice queremos una nueva constitución. No, marcha, la actual. Una nueva constitución, y yo he dicho, y muchos han dicho en Chile, esto se hace a través de una asamblea constituyente, con el debate de la constitución. Hay 10 constituciones en Chile desde su historia, desde 1810, ni una de ellas ha sido discutida por el pueblo. Han sido impuestas por la elite, han sido discutidas por los congresos o redactadas por un grupo de intelectuales. Por lo tanto, yo aspiro, Frazo, Ana Rosa, a que la próxima constitución de Chile sea una constitución debatida por el pueblo. Y quiero decirte, Frazo, de que tengo la convicción que la constitución de Venezuela, una de las mejores del mundo, y la mejor de América Latina, contiene elementos importantísimos. Referéndum revocatorio, por ejemplo. Qué maravilloso sería que en Chile tuviéramos referéndum revocatorio para que el pueblo lo pueda utilizar cuando efectivamente corresponda y tenga la posibilidad de dar alternancia respecto a la autoridad o la representación de los pueblos originarios en el Congreso. Chile, el 10% de su población es de pueblos originarios, particularmente mapuche, y no hay ni un solo mapuche, ni en el gobierno, ni en el poder judicial, ni en las fuerzas armadas, ni en el Congreso. No, no están. Han sido invisibilizados. Y hay un grave conflicto de la lucha por la tierra hoy día en Chile. Producto, por cierto, de esta exclusión que se expresa que la única constitución de toda América Latina, de toda América, que no reconozca a su pueblo originario, sea, lamentablemente, la constitución de Chile. Usted ha venido ahora a Venezuela para participar en el evento Todos Somos Venezuela, que estamos desde este fin de semana en el Teatro Teresa Carreño, donde muchos dirigentes, muchos compañeros que militan en la política a nivel internacional han decidido presentar su solidaridad con Venezuela. Pero fíjense que el tema Venezuela no es nuevo en la política chilena. De hecho, creo que está bastante en boga, puesto que cada uno de los candidatos, como usted también es candidato presidencial, ha nombrado el tema Venezuela, a lo que tampoco es reciente o solamente exclusivo del caso chileno. En España lo denunciaba Pablo Iglesias con Podemos, Mélechon lo denunciaba también en Francia. Y es el tema, Venezuela se ha convertido en un tema a nivel internacional. ¿Por qué? Ana Rosa, la verdad es que Venezuela en Chile se instala como un tema casi cotidiano, e incluso con mayor preocupación de otros temas muy urgentes de la realidad nacional. Por ejemplo, el tema de salud. En Chile el año pasado murieron 26.000 chilenos o chilenas porque no tuvieron un médico especialista o no tuvieron una operación quirúrgica. Y así un conjunto de otros elementos, las pensiones, un sistema de pensiones que ha sometido a nuestros jubilados a pensiones miserables y de hambre, pero sin talas. Porque creo que hay una campaña mediática internacional que se refleja en la prensa nacional. El día después de la Asamblea Nacional Constituyente, la portada de los diarios de mi país publicaba la foto de una explosión con la caravana de motoristas. Esa era la foto de las dos portadas de los diarios más importantes de Chile. El Mercurio y la tercera, portada a página completa. Y en su interior, salas vacías. O sea, no hubo ni una sola fotografía que mostrara a alguien haciendo cola para votar. O sea, la foto que salió, una, había un solo ciudadano votando. Creo que eso es parte de una campaña sistemática de desinformación que se expresa en múltiples medios internacionales. Yo lamento tener que decirlo, Televisión Nacional de Chile, la Televisión del Estado de Chile, no se escapa a esto. En un reportaje del año 2016, señala Caracas, la ciudad más violenta del mundo, pero publica, publica videos correspondientes a Río Bajanegro y Bogotá. La televisión del Estado, ya no estamos hablando de una televisión dueña, cuyos dueños son empresarios o de una determinada propiedad política, sino que la televisión del Estado. Y por tanto, se ha instalado como un tema, creo yo, que tiene como objetivo, efectivamente, la visita de Almagro unos días atrás. Qué lamentable esa visita. Y lamentable este activismo de Almagro por toda América Latina. Busca, por cierto, derrotar este proceso revolucionario. Yo digo, en mi país, el petróleo. El petróleo es la bendición de Venezuela, pero también la maldición de Venezuela. Estados Unidos está atrás del petróleo, así como estuvo detrás del cobre en Chile con Allende. Pero hay una gran diferencia. Este es un proceso que va a salir victorioso. Allende fue derrotado por múltiples factores. La moneda fue bombardeada. Lo que ocurre hoy día en Venezuela, yo lo observo, lo veo, lo palpo. También observo lo que dice la oposición. Tiene similitudes extraordinarias lo que le hicieron a Allende. Extraordinarias, copia y calco. Sin embargo, los procesos son distintos en torno a la Fuerza Armada, en torno al pueblo consciente para enfrentar este proceso y también la solidaridad internacional para denunciar este proceso sobre Venezuela. Se le pretende hacer aparecer como una dictadura. Ana Rosa, yo conocí la dictadura Frazo. Yo tenía 14 años para el 11 de septiembre. Vi el bombardeo de la moneda desde el techo de mi casa. Tengo amigos detenidos desaparecidos. Más de 2.600 personas que aún no sabemos dónde están en Chile. 2.600. Y miles y miles, más de 20.000 torturados, detenidos, flagelados. Esas son las dictaduras. Es cierto que es una comparación absolutamente artificiosa que pretende instalar de manera engañosa en el mundo una imagen como lo hicieron en Irak por las armas de destrucción masiva. Fueron por Irak por las armas de destrucción masiva. No existían las armas. La única arma de destrucción masiva eran los marines. Y aquí se pretende instalar el estereotipo de una dictadura. Lo que es muy injusto con Nicolás Maduro, con el presidente y con el pueblo de Venezuela. Usted hablaba de la similitud. Yo recuerdo esa frase histórica, hacer chillar la economía chilena para salir... Nixon. Hizo 14 años, 15 años, pasaste tu adolescencia, tu juventud, bajo una dictadura, como a los 30 y tantos años ya había llegado la democracia, entre comillas. Han ganado muchas veces candidatos de la unidad. Tú no eres candidato de ese grupo, de la unidad ahora. Ahorita hay una presidenta que en su familia fue torturado, asesinado durante la dictadura. Esa huella de Pinochet ha hecho que aún los gobiernos chilenos, algunos sean tan de derecha como otros. Mira, Chile siempre ha insistido tres tercios. Cuando ganó Allende había un tercio de derecha, un tercio de centro y un tercio de izquierda. Y por primera vez en la historia del mundo, un gobierno marxista-leninista como el de Allende gana a través de la vía electoral, no la vía de la guerrilla, la vía de las armas. Esa fue la tremenda novedad de la vía chilena al socialismo. Y fue lo que asustó a Estados Unidos. Por cierto, ahí están los archivos desclasificados de la CIA, que estos gringos después te lo mandan, que no es Hollywood, que no es novela, es ciencia ficción, donde relatan lo que tú has señalado, Frazo. Nixon y Kissinger, hay que hacer chillar la economía. Escondían la leche para que los niños no tuvieran leche. Les contaminaban la harina con petróleo. Volaban los oleoductos, volaban las torres de alta tensión, hacían campañas del terror. A mi madre le decían, no, te van a llevar a tu chico a Rusia, a Cuba. Le van a quitar los niños a las madres y te van a quitar la casa de tu padre que le heredaste. No, esa segunda casa te la van a quitar. Ah, tiene una casa en la playa. Esa casa también te la van a quitar. Una campaña del terror que yo he visto también, lamentablemente, acá en Venezuela. Pero con un resultado completamente distinto por las condiciones históricas, afortunadamente, que se viven en Venezuela. Por el liderazgo de Nicolás Maduro, por el legado de Chávez, eso no va a ocurrir. Tengo esa convicción. Cada vez que vengo me voy con la convicción de que, por cierto, se resiste, se pagan costos. Porque el pueblo puede resentirlo, Frazo, Ana Rosa, lo puede resentir. La escasez de alimentos, la escasez de medicinas. Eso el pueblo lo resiente. Y un sector con menor conciencia, o dominado también por la campaña, puede tener una actitud crítica. Y eso hay que enfrentarlo. Fíjate algo, hoy comienza aquí en Venezuela el año escolar. Y en Chile está próximo a comenzar el profesor. Pero en Chile, usted hablaba ahorita de cosas que aquí nos han dicho durante todo el tiempo que ha estado el chavismo en el gobierno. Lo de las casas, lo de todas estas cuestiones que le quieren empropiar. Es una cuestión increíble. Pero la educación en Chile. Creo que el presidente Piñérez decía que alguien tiene que pagar la educación, que por eso no puede ser nunca gratuita. En este país es gratuita, a los niños se les dan hasta los útiles escolares, el moral y todo. En Chile. ¿Por qué esa resistencia a darle por lo menos la posibilidad de educación gratuita a los pueblos? Mira, de manera tradicional, yo cuando estudié en la universidad, lo hice con crédito fiscal, pero era muy, muy escaso. Ahora, en Chile ser médico, tienes que venir de una familia adinerada porque el valor de la carrera anual equivale mensualmente a una cuota superior al sueldo mínimo de un obrero. Un hijo de un obrero jamás iba a poder llegar a ser médico. Por eso que la presidenta Bachelet ha instaurado a lo menos hasta ahora el 60% de gratuidad. Y Piñera, de manera increíble, dice que eso no va a continuar y lo va a disminuir. Que cada cual tiene que pagar por su educación. Que la educación es un bien, no un derecho. Creo que a la base de lo que hemos construido en Chile, este modelo neoliberal que queremos cambiar, instalado por Pinochet a sangre y fuego, porque nadie pudo decir nada, las AFP, las administradoras de pensiones, está en un profundo sentido de la acumulación. Frazo Ana Rosa, hoy día en Chile el problema no es la extrema pobreza, es la extrema riqueza. La concentración en el 1% más rico de más del 31% de toda la riqueza de Chile y una acumulación en el 5% más rico también de otro 30%, excluyendo a la sociedad y a los trabajadores que tienen, mira, un nivel de sueldos. Han llegado muchos venezolanos a Chile. Dicen ellos buscando horizontes mejores. Bienvenidos, les decimos nosotros, aunque algunos son de oposición. Allá están desempeñando empleos muy menores. Hay abogados que están haciendo empleos menores, ingenieros, porque la situación del Chile da cuenta de que el 80% gana menos de 700 dólares. No hay comparación entre el dólar y el bolívar aquí en Chile, ¿ok? Es completamente distinto. Pero tú con eso no vives. La mitad de los chilenos gana 300 mil pesos y con eso tú no vives. Ten deudas. Y hay gente que tiene 20, 25 tarjetas de crédito, porque la economía se ha concentrado en los más ricos. Se ha producido riqueza. Chile ha crecido, pero la ha concentrado en un sector poderoso, dejando muy atrás a los trabajadores. Ahora, respecto de la presidenta Bachelet, yo quiero destacar una cosa. Fue Mick Pence. Mick Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. La moneda bombardeada por Allende. Yo al menos le dije, presidenta, en un comunicado público, en la moneda bombardeada por Allende, no se puede conspirar contra Venezuela. Y a la salida de esa reunión la presidenta, esto fue hace tres semanas, dijo, Chile no va a apoyar ninguna acción militar contra Venezuela, ni contra ningún país. Y Chile no va a apoyar ningún golpe de Estado contra Venezuela, ni contra ningún país. Lo dijo a la salida de la moneda, estando Mick Pence. ¿Sabes lo que pasó? 48 horas después, el Departamento de Estado sacó un comunicado diciendo, advierto a todos los ciudadanos norteamericanos que quieran ir a Chile, que Chile es un país peligroso por la delincuencia, que tomen medidas porque hay problemas y hay riesgo de subseguridad. De manera inmediata, 48 horas después, hay este comunicado que tiene, con Dios pegarle al turismo, que ha crecido mucho, mucho en Chile, llegamos a los 2 millones de turistas el año pasado, pero con ese tipo de declaraciones, que es una represalia directa, el objetivo es pegarle. No hay ninguna comparación con lo que le pegan a Venezuela, pero yo no te digo cómo ese Departamento de Estado advierte cuando alguien se sale un milímetro de la línea. Pero sus contrincantes han puesto el tema a Venezuela, no solamente por la migración, que bien lo decía Frazo, nuestra cantidad de profesionales que han emigrado, porque la educación universitaria aquí es gratuita, y es por eso que con los estudios que hacen en universidades completamente gratis van a Chile y obtienen los trabajos. No quedan endeudados, como en Chile. No, no quedan endeudados. Los médicos, los ingenieros, los abogados, se endeudan por 20 años, Ana Rosa, 20 años que tiene una deuda, que si no la pagas te remata en la casa de tu padre, como lamentablemente ocurrió con el crédito con aval del Estado, que tú no pagaste porque tuviste cesante, porque no sé qué pasó con el papel, y el aval era tu padre, que tenía su casa, un viejo trabajador, y van por el remate de la casa a los bancos, porque los bancos en Chile no perdonan. Tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero su opinión bien puntual sobre estas declaraciones de Felipe Kass, sobre Sebastián Piñera, que dicen, entre otros, Felipe Kass demandará a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en La Haya, y el señor Sebastián Piñera, de ser electo no habrá relaciones con Venezuela. Vamos entonces a hacer una pausa y venimos. Continúa Encendidos Seguimos en Encendidos y hoy tenemos a un invitado de carácter internacional, pero decíamos justamente que nuestro tema, el tema venezolano, esa Venezuela que hoy arranca las clases en los colegios, a los niños van a nuestros colegios, al parecer forma parte de esa lámpara, está todo reflector en Chile. No solamente por la migración, que ya decíamos, unos profesionales venezolanos que estudiaron aquí de manera gratuita, y que ahora van a Chile a desempeñar esas labores que usted dice, mesoneros, trabajan como asistentes. Pero también es porque los candidatos presidenciales han traído constantemente, le decía el caso exacto de Caz, que dice que va a demandar al presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, y Sebastián Piñera, que dice que ha hecho muchas alianzas con la oposición venezolana, porque es la gente de bien que debe gobernar en este país. Mira, de José Antonio Caz, puede esperarse cualquier cosa, él es el principal defensor de Pinochet hoy día en Chile. Él defiende a los militares genocidas, que están en Punta Peuco, ha iniciado juicios de protección contra ellos, los visita, y Caz se preocupa, en especial de, primero, tratar de conseguir la libertad de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad, pero está contra la ley del secreto Vález, que estableció que todos los relatos de los torturados en Chile tuvieran 50 años más para conocerse. Hoy día estamos intentando echar abajo esos 50 años para conocer la verdad. Y que hace entonces que además proviene de... es el inmigrante alemán, hijo de un oficial nazi que arrancó a la Segunda Guerra Mundial, tiene esta particular visión de Chile. Es un hombre de derecha extrema y el único que diría yo que reivindica hoy día a Pinochet se atreve a señalar de que Pinochet debería ser uno de los líderes y lo quiere instalar como un líder. Por lo tanto, no me extraña de que quiera hacer este tipo de acusaciones que no tienen ningún sentido. La pregunta es ¿qué crimen de lesa humanidad? Las guarimbas, lo hemos observado, y Ana Rosa, si algo me ha impactado y estoy aquí en Venezuela en este proceso de solidaridad, es porque he visto cómo han quemado vivo a jóvenes vivos. Yo esto no lo he visto jamás. Mira, en la dictadura de Pinochet quemaron a dos jóvenes y fue un escándalo bien lo más sensible que ha pasado en Chile. Cuestionado por todo, incluso por la derecha. Quemaron a dos jóvenes que protestaban en contra de Pinochet. Pero eso pasó hace más de 30 años. Esto ha pasado ahora y a jóvenes por parecer chavistas. Los queman vivos de una acción planificada no es un detalle 29 personas quemadas vivas. No, es un diseño de contra insurgencia en contra, de sedición en contra del gobierno. Por tanto, tengo la más absoluta convicción de que eso no va a prosperar. Es una bravata que busca un titular de prensa no tiene ninguna viabilidad. Y ahora, te preguntaba sobre Piñera. Mira, Piñera es un malagradecido. El presidente Hugo Chávez lo puso de presidente de la CELAC. La generosidad de Chávez sin límite. Puso un presidente de derecha en la primera cumbre de la CELAC, la más grande organización de las Américas. Y lo puso como presidente. Piñera no tuvo ningún problema en venir a Caracas, instalarse allí, asumir la presidencia de la CELAC. Y hoy día nos dice que va a romper relaciones con Venezuela. Mira, es parte del conglasearse con los Estados Unidos. es parte de los negocios de Piñera. Él tiene 2.600 millones de dólares en paraísos fiscales y tiene inversiones en todo el mundo. Es parte de su negocio personal. Ahí hay una cosa interesante. El tema de Venezuela, no solo en Chile, en todos los países de derecha que están siendo gobernados, como el caso de Argentina y Brasil, por una dictadura, es utilizado en la campaña electoral por un factor de conglasearse no solo con los Estados Unidos sino con los electores de derecha. Pero en Chile que sucede una cuestión muy especial porque, por ejemplo, la izquierda gana apoyado también por la democracia cristiana que aupó la caída de Allende que se demostró luego su participación en el golpe en Chile. ¿Qué ha pasado históricamente con esa izquierda que logró emerger cuando ganó Salvador Allende las elecciones que logró colocar un presidente marxista leninista como se consideraba él que se dice que la presencia de Fidel Castro en aquel momento en Chile ayudó a llevar y adelantar las cuestiones del golpe militar contra Allende? ¿Qué ha pasado con esa izquierda que no ha logrado concentrar una votación para colocar a alguien de esta característica? Frazo Ana Rosa la izquierda estuvo subsumida en el proceso de la recuperación de la democracia durante 26 años pero la que perdió más gente porque una generación entera arrasada si no me preguntas a mí si yo tuve la posibilidad cuando era dirigente estudiantil cuando militaba la juventud socialista de tener un viejo cuadro del partido de la federación de la universidad de Concepción cuna del MIR el MIR nació en la universidad de Concepción teníamos a alguien estaban todos exiliados y los que no estaban exiliados estaban muertos y otros desaparecidos fue una generación la del 70 una generación arrasada destruida abismada perseguida por tanto la izquierda con esa pérdida de cuadro tan valioso enfrenta a la recuperación de la democracia con un sistema binominal único y esto es increíble y esto termina recién este año termina recién este año el sistema binominal que establece que 66% es igual a 33% es decir la derecha se aseguró la mitad del Congreso Nacional con esta ley ellos sacaban 33 y tenían un diputado tú sacabas 66 y tenías el otro por lo tanto siempre era miti miti ¿qué se subsumió? se subsumió la izquierda se invisibilizó por lo tanto recién había un proceso de articulación de la izquierda con identidad propia porque antes estuvo en esta alianza con la democracia cristiana que bien tú dices fue aliada de la derecha del golpe pero que en el proceso de dictadura dado que también le mataron a a Eduardo Frei Rustagle acaba acaba de demostrarse que fue envenenado con esta filococo Eduardo Frei Rustagle el padre de Eduardo Frei perdón Montalva Eduardo Frei Montalva padre de Eduardo Frei Rustagle presidente de Chile hace poco fue envenenado por lo tanto la izquierda está recuperando y causa dolor decirlo Frazo pero hay un sector de la izquierda el padre de Bachelet también fue asesinado bueno también el general Bachelet también bajo tortura en la escuela de aviación donde él era general lo torturaron él estaba encargado de abastecimiento de abastecimiento de alimento para todo Chile fue torturado por sus propios camaradas de armas lo que le provocó la muerte por lo tanto hoy día queremos rearticular la izquierda terminado este sistema perverso del binominal pero lamentablemente hay una izquierda que también se ha dejado llevar por este discurso anti Venezuela por este discurso de Luis Almagro y plantea que esta es una democracia fallida o que efectivamente han ido han ido creciendo y muchas de las declaraciones del Senado que son terribles que piden intervención de la Carta Democrática han sido lamentablemente apoyadas con algunos senadores socialistas y también del PPD que son partidos de centro izquierda lamentablemente lo tengo que decir con mucho dolor porque creo que hay mucha desinformación y una solidaridad mal entendida por lo que Venezuela hizo cuando hubo el exilio muchos chilenos vinieron exiliados a Venezuela también se quedaron y hay quienes de niños estuvieron o vinieron pero no hay una comprensión cabal del proceso yo lo lamento profundamente porque eso nos ha causado daño a la izquierda y yo espero que a través de la praxis de este proceso ellos puedan cambiar de opinión acá tengo somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad somos 5.000 cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país cuánta humanidad hambre frío pánico dolor precio moral terror y locura somos 10.000 manos menos que no producen cuando somos en toda la patria la sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas así golpeará nuestro puño nuevamente Víctor Jara Víctor Jara en el estadio este es el último poema que se conoce de Víctor Jara un poema muy trágico porque para salir de ese poema del estadio costó 3 vidas el que la tenía guardada en la suela del zapato el joven que trató de sacarle fue un médico quien logró sacar ese poema pero hay algo acribillado acribillado con sus manos completamente rotas pero mi pregunta puntual va sobre esa última parte este puño golpeará nuevamente es posible la izquierda podrá retomar en Chile tiene usted oportunidad de ganar la presidencia chilena mira creo que las posibilidades de un golpe de estado en Chile son nulas completamente nulas nos falta cambiar la constitución para consolidar ¿salió una constitución de esas fuerzas militares chilenas? hay muchos hay rasgos profundos de pinochetismo todavía pero quiero decirte que yo en lo personal soy autor de una ley que estableció que cualquier joven chileno independientemente de su condición social económica o de su familia puede hoy día ingresar a las escuelas matrices de la fuerza armada puede a la armada el ejército la aviación carabineros la policía de investigaciones sin tener que pagar por cuanto cuando egrese como suboficial o subteniente comienza a pagar eso posibilita de que muchos jóvenes que han estudiado liceo municipalizado hijos del pueblo puedan ingresar para ser oficiales generales y comandantes en jefe del ejército algún día en 20 años más en un proceso por cierto de terminar con la elite que era la fuerza armada en Chile que han sucedido un proceso de cambio pero que por cierto hay que garantizar con una constitución no hay posibilidades de golpe de estado en Chile hoy día y el proceso de la izquierda está en constitución habemos 8 candidatos presidenciales ¿qué ofrece usted a los chilenos que viven aquí en Venezuela? mira solo decirle camarada a los compatriotas que luchamos en Chile por hacer digamos un Chile más igual más justo hoy día en Chile la OCDE es el país con la mayor desigualdad es increíble pasamos a 25 mil dólares per cápita Chile es el número uno por ingresos per cápita en América Latina el número uno pero es el país más desigual en los mismos estándares que la OCDE señala lo señala como el país más desigual y en Chile dice Elena Rosa si tú no tienes dinero te mueres yo soy afiliado a FONASA Fondo Nacional de Salud donde está el 80% de los chilenos yo llevo 35 años pero en ese fondo el año pasado 26 mil chilenos perdieron la vida porque no pudieron operarse quirúrgicamente porque no tuvieron un médico especialista Chile es un país en donde la desigualdad del modelo ha generado una condición que a mí no me gusta y la queremos cambiar queremos tener un Chile con recursos naturales propios hoy día el cover el 60% está en manos privadas el litio vamos a tratar el litio que es el mineral del futuro con las pilas las baterías de litio los autos eléctricos queremos que esté en manos del Estado queremos recuperar el agua Chile es un país donde el agua 100% privada tiene dueño las empresas del agua se quedaron con el agua cuando Pinochet privatizó todo el sistema y digo entonces yo que queremos hacer un país donde tú vales por lo que eres y no por lo que tienes hoy día lamentablemente en Chile Ana Rosa se ha instalado que a ti te juzgan por lo que tienes no por lo que eres y una sociedad que quiere proporcionar felicidad tiene que valorarte por lo que eres ese es el proceso que queremos instalar en Chile desde mi candidatura presidencial para eso vamos a luchar hay un proceso duro de invisibilización pero ya estamos jamás renegando a nuestros amigos siempre hemos dicho con orgullo contamos con la amistad del comandante Hugo Chávez con su amistad y con su cariño y con orgullo contamos con la amistad y el cariño del presidente Nicolás Maduro y lo hemos dicho una y diez veces bueno hay algo que está sucediendo ahorita en República Dominicana de la cual Chile va a formar parte que es en esta mesa de diálogo ¿qué visión tiene usted ahora con la presencia del gobierno chileno allí como garante de este diálogo? mira si algo importante de esta jornada mundial no se llegara aderezo a Chile es que existe la posibilidad de diálogo y eso es algo muy importante que la oposición puede decir que no hay bien tal vez el juego comunicacional pero si se ha logrado instalar el diálogo después de estos 120 días de terror de las guarimbas es muy muy importante no hay otra salida para una crisis política como la Venezuela sino a través del diálogo y si Chile puede colaborar en ese proceso lo va a hacer en mi opinión cualquiera sea el presidente que esté y lo va a hacer y gustoso vamos a apoyar ese proceso de diálogo ojalá que fructifique el diálogo no es renunciar si hay alguien que cree que porque dialoga se disminuye por el contrario el diálogo te engrandece posibilita buscar acuerdos y salidas para la construcción de un país donde gobierno y oposición son necesarios pero por las vías democráticas no por las vías golpistas no por las vías de la sedición no por las vías de pedir la intervención militar extranjera que frazo Ana Rosa si en Chile un parlamentario pidiera la intervención militar de una potencia extranjera eso está calificado como delito traición a la patria y serías destituido como senador o como diputado te destituirían en el acto porque es traición está tipificado cualquiera que se alíe con un gobierno extranjero en contra de tu país lo señala nuestra constitución delito de traición a la patria y es factor de que pierdas el cargo siendo diputado siendo senador de manera exofacta y creo que dijiste que por alguna de las cosas que hoy día se hacen lamentablemente en Venezuela de marchar juntos encapuchados que llevan bombas que llevan morteros o sea eso en Chile se integra a cárcel para un parlamentario inmediata la extensión ley de seguridad interior del estado inmediatamente y sabes que la derecha lo apoyaría todos lo apoyaríamos sería intolerable fotos videos que hemos visto lamentablemente con parlamentarios que van a Chile lamentablemente Freddy Guevara lo recibió la presidenta Bachelet yo creo que la presidenta no vio el video que hemos visto en todo el mundo de esa marcha donde dice chicos guarden las bombas por favor o sea si ese es el nivel yo te quiero decir que hay un riesgo tremendo de estabilidad social y de violencia inaceptable y yo no sé si esos parlamentarios no tienen conciencia que su rol es un rol distinto no es el rol del activismo violentista asesino porque eso provoca muerte tal como lo ha provocado y yo espero que eso haya terminado y que sea el diálogo en que se encauce esto Frazo Ana Rosa el diálogo el diálogo como dijo el presidente Nicolás Maduro no hay que temerle a reconocer que se dialoga y una oposición que dialoga es una oposición que se engrandece y aquí lo niegan yo no logro entenderlo muchas gracias senador permíteme Frazo antes de terminar con todo cariño entregarte una pequeña línea de tiempo que sacamos Frazo Ana Rosa una foto histórica aquí ¿te gustan las fotos? sí yo soy fotógrafo era mi tiempo dirigente estudiantil en la universidad eran tiempos duros los carabineros de Chile y hay mucha fotografía de un proceso de lucha desde la izquierda siempre en una sola línea aquí van a votar los chilenos en Venezuela ojalá que concurran masivamente a votar y voten por el candidato que estimen por primera vez mira desde el 73 los chilenos pueden votar estando fuera del país porque es el negocio de derechos hoy día lo recuperan y por primera vez van a votar por un candidato presidencial para tener una cercanía con la patria muchas gracias senador y que esté siempre como dice usted aquí con la gente con la gente con la gente siempre agradecido ya regresamos con otro entrevistado más aquí en encendido